Nunca lo sabremos No me lo puedo creer Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars señores Volvemos de vacaciones, vuelve la actividad al canal Trataré de teneros dos vídeos disponibles Cada día, pero bueno, a lo mejor algún día Solo simplemente es uno, pero bueno, en cualquier caso Dad ahí al botón de suscribir y activar la campana Y lo más importante, en la tienda de Brawl Stars podéis Colocar el código de creador albaro845 Si se os ha quitado, porque bueno, pues cada semana se quita Y yo pues a ver, también como yo he estado fuera una semana Pues de hecho ni siquiera literalmente Ni ha abierto el juego, pero bueno, solo veremos el vídeo De mañana, ahora Estamos en la developer build porque, como digo Volvemos por la puerta grande dado que tenemos Un sneak peek de la segunda Habilidad estelar de Surge, vamos a verla En primicia aquí dentro de la developer build En unos días estará disponible ya dentro del juego para que Aquellos que tengáis a Surge a nivel 9 Podáis tener la Opción o la oportunidad de que os aparezca La habilidad estelar, tanto En cajas como en En la tienda Para comprarla por oro, ¿vale? Entonces Vamos directamente al grano La habilidad estelar que ya conocíamos, la normal Era el maximum, que lo que hace es que el ataque principal De Surge se divide, no solo Cuando alcanza la distancia Máxima, se divide o cuando choca Contra una pared, con lo cual no tienes que Andar jugando tanto con el Momento en el que lanzarlo Es una habilidad que viene súper bien Prácticamente en todos los mapas es una Habilidad estelar muy potente Y la pregunta es, ¿vale? ¿Y qué van a poner que Este a la altura o que sea algo Igualmente valioso? Bueno, pues nos vienen Con esta que se llama ataque refrescante Que lo que hace es que Surge mantiene la primera Mejora, ya sabéis que tiene cuatro, bueno, tres Mejoras en verdad, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4 de la ulti Cuanto, eh, cuanto Más puedes mejorar, pues los ataques De Surge son mejores y Surge en general es un Brawler mejor, ¿no? Entonces, lo que Haces es que ese primer escalón, o sea, tienes que subir Tres veces de nivel, pues la primera subida Ya la tienes disponible durante toda tu partida Es decir, que ya empiezas directamente en Nivel 2, es decir, Surge es un poquito Más rápido y en cuanto a lo mejor es una vez Tendrás el rango boosteado y ya Pues nivel 4 ya sabéis que es una auténtica locura ¿No? Entonces, a ver, es una habilidad estelar Que creo que va A ser muy útil en Prácticamente todos los mapas a excepción de Showdown cuando juegues tú solito, ¿vale? Me explico. A lo que me refiero es que En Showdown en individual Tú si mueres se acaba la partida, ¿no? Entonces, normalmente en todas las partidas De Brobol y demás, en el momento en el que tú mueres Pues dices Bueno, está mal morir Con Surge, pues de hecho, es más Es más... te penaliza Más el morirte porque Pierdes las mejoras que tengas, pero con esta Habilidad, habilidad como que lo va mejorando ¿No? Entonces, yo lo que quiero ver es exactamente Cómo funciona si es solo un nivel El que te suben, o si por el contrario te suben Te suben hasta donde yo consiga Mejorarme esto, pues que ya lo tengo a ese Nivel siempre, eso es lo que no sé ¿Vale? Entonces vamos a A ver si puedo Cargarme Un ataque más Y ahora cuando sea nivel Cuando sea ahora nivel 4 ¿Vale? Ahora que soy nivel 4 voy a suicidarme ¿Vale? A ver, necesito que un bot me mate Ah, el pingüino, el pingüino Estos me matan Vale, éramos nivel 4 ¿Vale? Entonces, de normal Tú ahora mismo cuando te mataban Dices, vale, pues ya está Pues, eh Pues, eh Volves a empezar de nivel 1 Y ahora ya veis que ya empiezo Siendo nivel 2 Con lo cual voy un poquito más rápido La de nivel 2 no es la que te da El extra de rango Es decir, todavía sigo disparando Desde bastante lejos Pero ya no es No es el brawler tan Tan torpe No es el brawler tan torpe Que te encuentras Eh, cuando Cuando recién empiezas ¿No? Que, que dices A ver, es que hasta que Hasta que llegas a nivel 2 O sea, prácticamente como que No sé si a vosotros os pasará Pero yo con Surge Siento como que no puedo hacer nada Hasta que no soy Como mínimo Nivel 3 ¿Vale? Y cuando soy ya nivel 3 Ya es cuando, eh Cuando sí que siento Que puedo Que puedo hacer bastante más ¿Vale? También os digo La La otra habilidad estelar Que hacía que Las balas O sea, que se desdoblen Si Aunque no impactes a un enemigo Son muy útiles Para buscar a gente Que esté en la esquinita ¿Vale? Ahora yo si disparo Fijaos que No tengo la otra habilidad estelar Con lo cual La bala No se No se deshace ¿No? Es decir No puedo golpear a los otros Con lo cual A ver Creo que la otra habilidad estelar Es muy buena Pero sí que es cierto Que en partidas En las que Potencialmente Puedas morir Más de una vez ¿Vale? Es decir Cualquiera menos Sodom En solitario Pues creo que es una habilidad estelar Que es bastante buena ¿Vale? Hasta el punto de De Sustituir a la otra Pues tampoco lo sé ¿Vale? Tampoco Tampoco Yo creo que voy a seguir jugando Con la otra Pero sí que es cierto Esta pues hombre Me mantiene durante toda la partida Me mantiene durante toda la partida A nivel 2 Y ya en cuanto salga Pues fijaos Que doy un par de básicos Y ya me coloco nivel 3 Entonces Sí que es rentable ¿No? En Sodom Claro en Sodom Te da absolutamente igual Porque en Sodom Básicamente se trata de no morir Aunque Os digo una cosa Sodom Si estamos en Sodom Duo ¿Vale? Ahí Sí que te interesa Esta Esta Star Power ¿Vale? Te podría llegar a interesar Por el hecho de que Yo a mí cuando me muera Pues sí que Sí que voy a Voy a subir Lo que La duda que tengo es ¿Qué pasa si yo muero Y todavía ni siquiera he mejorado Mi Y todavía ni siquiera he mejorado Mi habilidad ¿Vale? Estos son bots A ver si por favor Me pueden matar Me pueden matar Por favor Vale Entonces ahora necesito que Mi compañero bot Que no le maten a él No sé si será Mucho pedir o poco pedir Le van a matar Le van a matar Es tonto Es tonto Es tonto tío Vale Quiero ver Si yo estando Con uno ¿Vale? Es decir Empiezas con uno Si cuando te matan Te mantienen En nivel máximo Que hubieras Vamos nivel 2 En caso de que lo hubieras alcanzado antes O si te mantienen en nivel 1 Porque dices A ver es que eres malísimo No has conseguido ni siquiera subir un nivel Entonces ¿Qué quieres? ¿Que te regalemos un nivel? No sé si me estoy explicando ¿Vale? Es decir Se me matan ahora Siendo nivel 1 Cuando reaparezca Soy nivel 2 Es decir ¿Me regalan la primera mejora? ¿O tengo que haberla conseguido yo Para que me la den? ¿Vale? Esa es la única pregunta que tengo ¿Vale? Dependemos ahora de que Tara No muera Lavar ¿Qué hago? O sea ¿Cómo comprobo esto? Por favor ¿Queréis matarme? Y ahora Y ahora viene mi aliado tío A intentar salvarme No Que no muera Por favor Vale Este es un bull O sea Llevo No sé Tranquilamente 5 partidas Intentando que no maten A mi amigo bot Mientras a mi me matan Para ver que es lo que ocurre Y siempre lo matan tío Este es un bull Entonces es un poquito Más resistente Venga Me matáis Por favor Hola 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 Matadme Matadme Ahí está Perfecto Vale Ahora simplemente es confiar Que 10 segundos En 10 segundos No maten a bull ¿Vale? Que parece que está Haciendo cosas de bull Que es campear ¿Vale? No, 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 no No te vayas Para allá Vale Y ahora a ver si aparezco Nivel 1 o nivel 2 Debería aparecer nivel 1 Según lo que pone El texto de la esta Vale Aparezco nivel 1 ¿Por qué? Porque no he cargado No he cargado mi No he cargado mi Mi ulti Ahora Ahora que sí que la he cargado No sé No sé cómo cambiará esto Vale Voy a pillarme Un poquito más Y ahora Imagino que si me matan ahora A ver Bueno Ahora no tengo ni que Ni que forzar mi muerte Directamente me Me suicido aquí Si Si vuelvo a aparecer ahora Vale Dependemos de que A bull A nuestro pobre bull No le maten ¿Vale? Pero Si vuelvo a aparecer ahora Debería aparecer ya Nivel 2 Porque Ya sí que he conseguido ¿Qué hace? Pensé que si iba a metiera Si iba a metiera Al humo ¿Sabes? En plan ahí super troll Nunca lo sabremos No me lo puedo creer Tío No juguéis con bots No juguéis con bots No juguéis con bots Bueno En cualquier caso Señores La nueva La nueva habilidad estelar De De Surge Creo Creo que va a venir Bastante bien Como digo En casi todos los modos De juego En plan Atrapajemas Brawball Atraco Incluso si lo utilizáis Asedio Como son modos de juego En los que a veces se muere El hecho de contar con esa ventaja De poder volver a aparecer Ya con Uno En un escalón De la ultimate cargado Creo que Que es una cosa Que beneficia muchísimo ¿Vale? Beneficia muchísimo A un brawler Como Surge Que siempre es como En el momento En el que muere Pues siempre Es un poquito Dices Que pena ¿Sabes? Me lo han matado Y ahora tengo otra vez Que volverá a empezar Bla 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 Y se nos hace todo Como un poquito Un poquito más Cuesta arriba ¿No? Pues hombre Ahora El cambiar eso Pues yo sinceramente Pienso que está bastante bien Aunque También os digo Que la otra La otra Star Power A mi me gusta mucho El hecho de que De que se dividan dos El ataque Incluso Incluso Aunque no golpees En el enemigo Creo que está Muy bien ¿Vale? Si no Pues tienes que jugar Con Para que se divida Pues con golpear O sea Tienes que apuntar bien Básicamente Pero ya no puedes hacer Esos disparos Esos disparos Que se hacían antes De zoneo ¿Sabes? De tal Os digo una cosa Con esta nueva habilidad estelar Si tu te guardas La ultimate Es decir Yo a mi ahora mismo ¿Vale? Con 7 gemas A mi me matan ¿Vale? Matadme Matadme No lo voy a repetir Dos veces Matadme Vale Digo Tu ahora como he hecho yo ¿Vale? Empiezo ya con nivel 2 ¿Vale? Me he guardado la ultimate Con lo cual Ya nada más empezar Ya soy nivel 3 A nivel 3 Es cuando con Surge Ya podéis empezar a hacer cositas Porque Empiezo a tener Empiezo a tener Rango Empiezo a tener rango En la En el ataque básico Y entonces ya Según salís Ya salís Siendo ofensivos Y siendo útiles Para vuestro equipo En un momento Fijaos que das unos cuantos básicos Y ya tienes La ultimate Al máximo ¿Vale? Entonces bueno Pues nueva Como digo Nueva habilidad estelar Que estará disponible En unos días Dentro del juego De momento De momento La vemos aquí En la developer build Yo me voy reincorporando Poquito a poco Ya os digo Que vais a intentar Voy a intentar Que tengáis vídeo Cada día Que tengáis un par de vídeos Y además Va a ser posible Todos a la misma hora Y demás Pero bueno Eso ya Ya no iremos Lo iremos viendo En cualquier caso Sneak peek Lo dejo Lo dejo publicado Para que lo veáis Decidme en comentarios Que os parece Y lo más importante Señores Código albaro 845 No quiero excusas Ahora mismo Según estáis Código albaro 845 Empieza agosto Y lo vamos a partir Señores Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao